El triángulo de estabilidad se usa para ilustrar el concepto de centro de gravedad y la estabilidad del montacargas. El triángulo de estabilidad es un triángulo imaginario con tres lados. El primero es el eje frontal, y los otros dos lados se crean dibujando una línea desde cada rueda frontal a la mitad del eje trasero, donde se ubica el soporte principal de la carga. Este triángulo representa la ubicación del centro de gravedad aceptable del camión y su carga. En tanto que el centro de gravedad se mantenga dentro de este triángulo, la carga estará estable.